Bienvenidos a otro nuevo video. Como se puede ver, las luces de reversa solo está funcionando la luz izquierda, la derecha no enciende. Voy a desmontar la calavera para revisar cuál es el problema y aprovechando voy a explicar el diagrama de las luces. Aquí en el diagrama eléctrico, desde el switch de ignición llega voltaje al fusible número 11 de 10 amperes y de ahí hasta el bulbo que está ubicado en la caja de velocidades. El bulbo switch es del tipo normalmente abierto. Cuando se pone la palanca en la posición de reversa, se cierra el switch dejando fluir el voltaje a través del arnés hasta los focos ubicados en las calaveras traseras. Al revisar el voltaje en el fusible número 11 con la llave en la posición de on, aproximadamente debe haber voltaje de batería, 12 volts. El voltaje en el fusible está bien. Ahora voy a medir en el bulbo. El bulbo está ubicado en la caja de velocidades, en el lado derecho. Aquí voy a medir continuidad entre las dos terminales del conector del bulbo. Con la palanca de velocidades en la posición de reversa debe haber continuidad entre las dos terminales del conector. Con la palanca en posición neutral o en cualquier velocidad no debe haber continuidad entre las dos terminales. Al medir voltaje en el conector del arnés, el cable blanco es el que viene desde el fusible número 11. Aquí también debe haber voltaje de batería, 12 volts con la llave en el switch de ignición en posición de on. En caso de que aquí no hubiera voltaje, se puede medir continuidad entre la terminal del cable blanco hasta el fusible número 11. Si el arnés está bien, debe haber continuidad. El cable color rojo va hasta las calaveras traseras, a los focos de reversa. Hasta este punto todo está bien y ya voy a conectar el bulbo. Las pruebas anteriores salieron bien, entonces ahora tengo que quitar la calavera. Por la parte de adentro de la caja, la calavera tiene dos tornillos de sujeción. Los dos tornillos son de 10 milímetros. El foco de luz de reversa es el que está en la mica transparente. Cuando el foco está fundido, a simple vista se ve quemado el filamento, pero aquí el foco está bien. Bueno, voy a medir con el multímetro a ver si hay voltaje. Y está bien, si hay voltaje en el conector del socket del foco. Aquí el problema está en el socket. Tiene un poco de óxido y hace falso contacto con el foco. Aquí ya limpié el socket y ahora ya enciende el foco. Por ahora sí lo voy a dejar, pero si vuelve a fallar, creo que lo mejor será cambiar el socket del foco. Y ya solo falta volver a instalar la calavera. Y eso es todo.